Marcelo es nuevo jugador de Adidas y por eso ha visitado este lunes la tienda del Estadio Santiago Bernabéu. Allí ha encontrado un nuevo vestuario donde ya ha dejado su camiseta colgada junto a Di María, Casillas, Benzema, Kaká... Es decir, junto a los otros jugadores que visten la marca deportiva. Sus nuevas botas, que ya estrenó en San Mames, también han sido protagonistas, pero sobre todo lo que el Real Madrid tiene por delante en estos meses, con especial atención a la semifinal contra el Borussia. Estamos muy contentos de estar en esta fase final de temporada, podiendo estar en semifinales de Champions y también poder disputar una final de Copa. Pues tenemos buenas sensaciones, estamos bien, queremos, claro, llegar a la esperada final, pero sabemos que ellos son un equipo muy bueno, muy fuerte y si me recuerdo, hemos empatado con ellos aquí en el Bernabéu, ¿no? Y hemos marcado con un gol de Ozil al minuto 89 y sabemos que va a ser muy difícil, es un gran equipo. Sabemos que el equipo todo es muy fuerte, no podemos quedar con la cabeza solo en un jugador. Y bueno, vamos a seguir ahí para ver lo que pasa, pero tenemos muchas ganas de llegar al final. Sí, estamos muy bien, estamos enchufados, ¿no? Estamos muy unidos también en el vestuario y eso se nota mucho dentro del campo. Es fundamental esa unión para lograr los objetivos. La Copa de Europa es el más deseado por la afición y así se lo hacen saber a Marcelo. Muchas veces, en la calle, oigo todo el rato, ¿no? Es un sueño para la afición, la afición suena con la décima, ¿no? Nosotros soñamos en primero estar en la final, ¿no? Pasito poquito a poco y bueno, tenemos esa gran oportunidad que a ver si podemos llegar a la final. Pero hay una final en la que el Real Madrid ya está, la de la Copa del Rey. Un derbi especial que también intentarán ganar. Va a ser un gran partido, ¿no? Como siempre es, yo creo que va a ser un partido especial para Madrid, que va a ser el partido aquí en el Bernabéu y bueno, esperemos dar lo mejor de todos para conseguir ganar. Tras la presentación de Marcelo con Adidas, el brasileño ha dejado su firma en un panel que adornará la tienda de ahora en adelante. Una firma que consta de varios elementos y que provocaba la risa del jugador, algo, por cierto, muy fácil de conseguir. Posado con sus nuevas botas y tiempo entonces para los aficionados. Marcelo ha pasado un rato con ellos firmando camisetas a niños y mayores y haciéndose fotos con todos los que se la han pedido. Gran expectación en la tienda Adidas en la visita del lateral blanco que ha dejado a todos su eterna sonrisa.